La enfermedad renal crónica como tal se define como los cambios anatómicos funcionales que ocurren en los primeros tres meses por lo menos y es un cambio renal irreversible, es decir, no es recuperable. El impacto que tiene esta enfermedad en la actualidad es de gran profundidad debido a que ocupa los primeros diez lugares de mortalidad de la enfermedad con sus complicaciones y obviamente esta enfermedad también tiene gran impacto en los sistemas de salud debido a que la diálisis y la hemodiálisis son de los tratamientos más caros. La enfermedad renal crónica se considera como una pandemia actualmente ya que la enfermedad renal en sí como su concepto, los tratamientos son aparte costosos para el paciente y para la familia tiene un gran impacto en relación a su deterioro clínico y obviamente las complicaciones que finalmente impactan el estado cardiovascular de estos mismos. Y obviamente pues también hay que hacer mención que el paciente aparte de su deterioro en la funcionalidad es que también tiene otras complicaciones, acorta la vida de esta enfermedad, es decir, el paciente tiene una menos expectancia de vida debido a que se complica con otros sistemas, con otros aparatos. Y es una enfermedad, si bien no es curable, sí puede prevenir en grupos de alta vulnerabilidad, como cuáles sabemos que la diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular y obesidad son los cuatro principales promotores de este desarrollo de esta enfermedad. Debemos de poner mucha atención en este grupo de pacientes, haciéndoles detección temprana, preventiva, mínimo por lo menos dos veces al año, hacerle exámenes general de orina, química sanguínea, si se requiere un ultrasonograma renal, para detectarlos, estadificarlos y obviamente darle manejo en cuanto a la nutrición. La nutrición es el pivote de la enfermedad, con ello, con la nutrición el paciente puede retrasar mucho su deterioro de la enfermedad, controlar bien los factores que condicionan, por ejemplo, control efectivo de la presión arterial, control de la diabetes mellitus y la otra, pues ingerir dieta alta en líquidos. Por ejemplo, aquellos pacientes que aún no se hinchan, no se dematizan, deben de consumir en promedio de entre un litro y medio a dos litros de agua, evitar a lo máximo las bebidas embotelladas y controlar sus lípidos, es decir, su colesterol y triglicéridos. Y con todas estas medidas, existen también otros tratamientos farmacológicos para poder retrasar y evitar que el paciente llegue a la etapa final, que es la terapia dialítica.